Con la cena soy amable, con amigos soy sincero He estado en Texas donde una vida me vieron Los Ángeles, California, donde a gusto me paseo No soy hombre millonario, pero la vida disfruto Buscándole, busquen pleitos, las no crean que yo me asusto Sé que arreglar un pendiente, me derribo yo con gusto A la orden de mi patrón, a lo que diga mi compa Mándole duro al trabajo, mejorando está la cosa Aquí nunca va a haber crisis, mientras haya esclamosa Cuando yo voy para el terreno, me gusta ir a las ferias Jalando el tamborazo, por calles de Zacatecas Se me alegra el corazón, y guisando a las princesas Cuando me siento en confianza, con gente que bien conozco Me gusta tomar cerveza, y buscar a las dieciocho Todo dijo la cotorra, yo quiero echarme un cotorro Mi nombre no se lo digo, porque ya les dije mucho Y a la gente que me aprecia, les sirvan de mi salud Ya saben, si ocupan algo, si se puede les ayudo Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar Hay gente que tiene hambre, comida voy a entregar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar Hay que entrar en movimiento, para la voz engordar